Flavio Darío Espinal aseguró que el Consejo Nacional de la Magistratura se reunirá en el Consejo en este martes para decidir el método que estarán utilizando para elegir a los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional y a evaluar el desempeño de los miembros de la Suprema Corte de Justicia. Espinal agregó que el Consejo Nacional de la Magistratura trabajará primero con la selección del Tribunal Constitucional y luego con la Suprema Corte de Justicia. La reunión está pautada para las cuatro de la tarde en el Palacio Nacional.